La encargada de la unidad de registro civil de la Municipalidad Provincial de Puno señaló que se viene trabajando en la implementación de un sistema para la emisión de actas de nacimiento, matrimonio o defunción en el menor tiempo posible. La Municipalidad Provincial de Puno a través de lo que es la unidad de registro civil viene realizando la implementación de lo que son las atenciones en el menor tiempo posible de la emisión de lo que corresponde a las actas de nacimiento, las actas de lo que corresponde a los de matrimonio y también las de defunciones. Se viene realizando la implementación de este sistema para que se pueda brindar a nuestra población una atención más oportuna y con inmediatez. Bueno, generalmente es estándar, pero tenemos un promedio de un incremento por meses, no podemos hablar de todo el año porque hay algunos meses que tiene mayor demanda y hay algunos meses que tiene menor demanda. Y hay algunos meses que se estandariza también. En el mes de diciembre, mes de diciembre, mes de enero son los meses más altos que para lo que es la emisión de las actas, de las diferentes actas. Según la encargada, el único inconveniente para realizar sus trabajos sería que no cuentan con banda ancha de internet. Sin embargo, esta situación ya se les habría informado a la Oficina de Tecnología e Informática de la Comuna Local. Nosotros, durante lo que es el desarrollo de la implementación del sistema, tenemos el problema que no contamos con una banda ancha de lo que corresponde a lo que es el internet. En razón que debemos entender que la municipalidad tiene diferentes oficinas, unidades, gerencias que utilizan la red de internet que nos provee a todas las oficinas. Entonces, tenemos solamente esa dificultad, el ancho de banda, para que también pueda tener la rapidez correspondiente.